Y nosotros sabemos que justamente la ley de financiamiento educativo fue la que nos posibilitó tener la paritaria nacional, la paritaria en las provincias, discutir de otra manera el conflicto salarial, resolver el conflicto salarial de otra manera y poder visualizar más a futuro cuáles son las necesidades de ajuste salarial, de recomposición salarial, pero también discutir qué es lo que necesitamos en la escuela. Bueno, a fin de año va a terminar de ser aplicada la actual ley de financiamiento que ha cumplido algunas de sus metas y otras no. Por supuesto, como para cumplir las actuales propuestas que hace la ley de educación nacional y la ley de educación de provincia de Buenos Aires que incluyen universalización del nivel inicial y escuela secundaria obligatoria y que garantiza que continúe el incremento de la inversión educativa, por eso entendemos que es imprescindible que haya una norma que garantice esto. Estamos trabajando en todo el país, además se está haciendo una instalación en la agenda pública del tema con el pedido de declaración de necesidad por parte de los consejos deliberantes y las legislaturas provinciales.